Realmente lo que creo es que no hay necesidad de violentar, de intimidar. Yo sé que ellos gobiernan en Oaxaca, yo sé que ellos son muy poderosos y yo tengo derecho a hacer este recorrido y no solo fue esto. Ayer me invitaron las artesanas, por cierto, quiero decirles que les compré prácticamente a todas. Solo pude caminar dos pasillos y también me fueron a agredir. Yo estaba comprando, yo suelo comprar artesanía, no estaba haciendo promoción política, no estaba dando folletos, no estaba pidiendo nada indebido. La gente se acercó a tomarse fotos, desde Alcalá, por ejemplo, la gente se acercaba normal porque me reconocen, porque les caigo bien, pues ni modo, les caigo bien. Y también se ardieron y me mandaron ahí reventadores para sacarme de la feria. Pues pobres artesanas, porque yo estaba comprando y creo que no era justo. Entonces, decirle a la Morena que se tome un Calmex o que se tome un té de tila. Yo sé que las van a ver difíciles en Oaxaca porque hay mucho cariño en Oaxaca. Estoy impresionada del cariño, de la aceptación. Me encontré gente de que vea de Humboldt, me encontré gente de la Sierra Sur, me encontré gente de Ixtlán. O sea, pues sí, muchos me reconocen porque aquí trabajé. Entonces, yo creo que no hay necesidad de confrontarnos. Contarnos.